Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas, buenas, José Miguel. Buenas noches. Buenas, Ana Morales. Hola, buenas noches. Hola, Luz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno, ¿y quién fue? Ah, Mario, Fernando. Bueno, estamos compartiendo ya la pantallita. Vamos a iniciar la clase. Bueno, última semana, chicos. Ya casi, casi, casi ya se retira a diploma. A diploma. Bueno, este, vamos a comenzar. Esta ya es una semana nueva. Vamos a ver. Oye, que está bien cortito el contenido, ¿verdad? Miren, un chiquito. Ya de ahí, siguiente, pues. Ah, no. Al revés. Bueno, 3.2, objetivo. Vamos a ver una fórmula que es bien importante para la atracción de clientes, ¿verdad? Esta es la unidad. Espérenme. Anterior. Bueno, estamos con el marketing táctico, ¿verdad? Este tiene un objetivo. En esta lección vamos a aprender la metodología del inbound marketing. O sea, el inbound es como que el marketing hacia adentro, ¿verdad? Porque es el marketing digital. El marketing tradicional es como hacia afuera. Y el inbound es que ustedes hacen esta táctica de atraer, convertir, cerrar y deleitar. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces, venimos y vamos a ver este cuadrito aquí arriba que dice, es un cuadro en el cual, vaya, yo siempre les hago la simbología para que me capten un poquito más rápido, ¿verdad? Esta como fórmula, ¿verdad? Es como cuando cada quien, ¿verdad? Porque todos hemos tenido esta situación en la vida. No pueden decir que no, ¿verdad? Todos la hemos tenido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos por ahí a alguien, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? O como nos atraiga, ¿verdad? La situación. Y de repente decimos, pues, esa persona no la conozco. Es un extraño, es una extraña. Pero hay algo. Hay algo ahí, ¿verdad? Como que sí, como que no. Me gusta, no me gusta. Al principio puede ser que nos caiga mal. Al principio puede ser que nos caiga súper bien, ¿verdad? Pero a veces así se da, ¿verdad? Que esa persona que más nos choca es al final la que al final era la que nos atraía, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a otra etapa. Eso es como bien, como una relación distante, ¿verdad? No sabemos nada de esa persona. Simplemente nos atrae. ¿Por medio de qué podemos hacer esto? Por un blog, por palabras clave y por medios sociales. En el blog, ¿qué pasa? Es un medio bastante, no puede decir impersonal, ¿verdad? Porque sí se escribe con un propósito. Pero es como que usted lo lee allá, lo vio, se fue de la página y ya no pasó nada más. Hay palabras clave, ¿verdad? Para poder atraer, ¿verdad? Hay palabras como que más que todos los especialistas, bueno, no tanto. Las mujeres y los hombres son especialistas, ¿verdad? Empiezan a decir palabritas como, te llevo. O empiezan a decir como, mira, pásame, tenés tal apunte, ¿verdad? De la clase. O empiezan como, pásame tu WhatsApp, ¿verdad? O mira, tenés WhatsApp. O a qué horas tenés tu clase o en qué grupo está, ¿verdad? Son palabras bien exactas, ¿verdad? Como que hay algo, ¿verdad? Un indique, como dicen, ¿verdad? Son indiques. De ahí medios sociales, pues son las redes. Entonces, venimos y ¿qué pasa? Ya después de eso se da una visita. El primer encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué pasa? Empezamos a convertir, a convertir. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya hacemos que el usuario ya vaya más interactuando, ¿verdad? Ya vaya haciendo una acción de parte de ellos con visitas. O sea, que ya, así como cuando yo les enseñaba el link del Google que dice patrocinado, ahí está el link normal. O sea, ya es una visita donde el que está detrás de esos formularios o de esas páginas ya sabe, ah, este viene de Facebook, ah, este viene aquí. O sea, ya cuando usted pasa, ya la chica ya pone ojo, ¿verdad? Ahí está el que me preguntó. Ya se pone un poco más alerta, ¿verdad? O sea, que le gusta, ¿verdad? Entonces, y si no, el caballero, ¿verdad? Cuando apareció la otra, ya, ah, ya vino. Ya vino, ya la está chequeando con el lobo, ¿verdad? Entonces, convertir, ¿verdad? ¿Qué te pasa con esto? Son formularios. En los formularios tenemos contenidos que nosotros llenamos con información que ya es algo personal, ¿verdad? Ya no es un desconocido como en el atraer. Veamos en el extraños. Ya nos convertimos en visitas, ¿verdad? Ya quedamos ahí taggeados que, ah, vino del email que mandamos, vino del Facebook, vino del Instagram, vino del Twitter, vino del TikTok, ¿verdad? Y entonces, hay un llamado a la acción. Ese llamado a la acción en el email salía, compra ya, solo hoy, oferta limitada. Eso fue nuestro call to action, ¿verdad? De una landing page. Una landing page es una página de aterrizaje en la cual, solo es una página y en la cual tenemos un propósito, solo es el propósito y ese propósito es que compremos, ¿verdad? Compremos, compremos, cargamos, podemos nuestra información o hagamos una acción de comprar. Ahí ya prácticamente ya ambas dos personas ya saben que se gustan, ¿verdad? O por lo menos una sabe que a la otra le gusta. Ella sabe que a él le gusta o él sabe que a ella le gusta. Ya ven. Bueno, entonces venimos y ya nos acercamos más, ¿verdad? O sea, ya nos conocemos más, entonces hacemos unos leads. ¿Qué son los leads? Los leads es cuando ya usted sabe que ya hay algo, ¿verdad? Y ahí ya no es que tiene que estar conquistando o trabajando mucho porque ya usted sabe que es correspondido, ¿verdad? Ya sabe que está correspondido. Entonces, ¿qué hace? Cerrar. Cerrar ese evento. O sea, de ser nadie, mire, de ser nadie, un extraño. O sea, cualquiera en la página que pasa, cuando está pasando usted el celular, cualquiera que con el dedito va pasando, va pasando, de repente, clic. Hizo la visita y ya de esa visita hizo un lead. ¿Qué es un lead? Una cosa es que visite y otra cosa es que le dé clic. Muy distinto, ¿verdad? Si usted piensa que ya porque cayó en la página ya la vendió, mentira. De 10,000 visitas, 100, estamos viendo la vez pasada, ¿verdad? 100 son un poquito más allá y tal vez 5 van a comprar. Con el email marketing, imagínese, tiene que mandar 10,000 correos. Entonces, ¿cómo cierra? Cierra con un correo, cierra con los workflows. Los workflows son los flujos, ¿verdad? Los flujos de venta, los famosos flujos de venta. Administración de leads. ¿Qué pasó? Ah, que él compró, ¿verdad? En Simán, por ejemplo, ah, mira, compró el año pasado en el Hot Weekend o de la independencia, ¿verdad? Nos compró, entonces, ah, entonces vamos a ver qué le ofrecemos, ¿verdad? ¿Qué más le ofrecemos? Ya sabemos que es un cliente, ¿verdad? De la frecuente de la tienda, entonces compró en marzo, compró en agosto, pues va a volver a comprar en diciembre posiblemente. Integración con CMR, que es el Customer Management, el CRM, ¿verdad? En inglés, ahí está mal, ¿verdad? Customer Relation Management. Ahí usted lo empieza como a manejar, ¿verdad? Ese cliente, o sea, empieza a ver, ah, ok, sí, vaya. Entonces, ya como tiene todas las variables de ese cliente, ya sabe que es, ya tiene toda la información, ¿verdad? Da nombre completo, correo, WhatsApp, ya sabe, es casado, no es casado, dónde vive, cuáles son sus gustos, este, más o menos que cuánto, dónde trabaja, cuánto más o menos gana, de qué clase social es, qué gustos más o menos tiene. Entonces, usted ya lo tiene customizado, ya tiene el perfil, ¿verdad? Entonces, ya es un cliente. Y ahí ya lo convirtió en cliente. Y ahí ya le preguntó si quiere ser su novia o ya la chica, pues ya son algo, ¿verdad? Entonces, que viene la otra etapa. Ya cerraron, ¿verdad? Ya cerraron ese convenio en el cual han decidido prácticamente tener una vida compartida, ¿verdad? No estamos diciendo casarse, ¿verdad? Pero sí, van a estar más cerca de lo normal. Ya no son amigos, ¿verdad? Y donde se entiende que ya no son amigos. Entonces, deleitar, deleitar, ¿verdad? Entonces, en deleitar, ¿qué pasa? Eventos. Ah, yo tengo, creo que la semana fue una semana de Beauty, no sé qué, Beauty Fest de Simán, ¿verdad? Yo vi varios mupis ahí en la calle del, ¿cómo se llama esta? La carretera de Santa Tecla, Enrique Araujo, ¿verdad? Para arriba, para el Hospital de El Salvador. ¿Por qué ahí? Porque si usted sigue recto, va a llegar a la Gran Vía, ¿verdad? Y es donde se mantiene su principal sala de ventas. Entonces, ¿verdad? Y el Beauty Fest, yo recibí correos también del Beauty Fest, ¿verdad? Lo invitan a eventos especiales. Entonces, ah, mira, a esta le gusta la marca Givench. Entonces, compró una loción, compró un rímel, compró un labial, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener un evento, ¿verdad? Siempre hay un evento de la semana de la perfumería. Toda la vida, ¿verdad? Que invitan así cerrado. Que eso no es para todo mundo, sino que ya son clientes especiales, ¿verdad? Ya a usted ya le sacan lo mejor a ese cliente, porque es un cliente consentido. A los primeros que va a llamar, son a ellos. ¿Por qué? Porque ya sabe que le han comprado. Ya sabe que le han comprado. Vuelvo a la señora de mercado, ¿verdad? Cuando usted ya es cliente, esa señora ya le da más vendaje, ya le da más precio, ya le busca la cosa más bonita, ya la trata con más amabilidad, ya la trata. Ah, no, es que usted es clienta. Ya le da un trato preferencial. Bueno, contenido inteligente. ¿Qué significa con contenido inteligente? Usted le va a dar información especial de su producto, ¿verdad? Le va a otorgar una categoría distinta. Es como su gente élite, ¿verdad? La gente de la aerolínea no trata lo mismo clase económica que clase ejecutiva. Clase ejecutiva, primero, tienen un pasillo especial en el aeropuerto, ¿verdad? No se mezcla con la chusma. No tienen que hacer la gran fila, sino que tienen, como son poquitos, ¿verdad? Son, creo que son 12 asientos por ahí. Son los que están solamente. Tienen un espacio, un sillón más grande, ¿verdad? La recepción, tienen colpa de champaña. Tienen un menú diferente. No les dan lo mismo que les dan a los demás, ¿verdad? Sino que ellos sí tienen comida. Los demás la tienen que comprar. Y, pues, trato especial, ¿verdad? Su propio baño, no tienen que ir a hacer cola, ¿verdad? Allá atrás, sino que tienen su propio baño más cerca. Y tienen otros servicios, ¿verdad? Otros servicios bastante difíciles. Tienen salón VIP, donde pueden hacer la espera de su vuelo, ¿verdad? Donde tienen otros entretenimientos. Bebidas alcohólicas ilimitadas, ¿verdad? Si se quieren, se pueden dormir. Entonces, ahí usted ya, ¿verdad? Le está dando un contenido diferente, dependiendo de la marca, ¿verdad? Dependiendo de la marca. Y de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, esa señora del mercado, ¿qué hace? Ah, fíjense que estos aguacates me los trajeron de no sé dónde. ¿Verdad? Cuando compra esa percadería especial o hay algo que usted sabe que no siempre se lo traen, pues usted le avisa al cliente. Mire, pues me trajeron de esto, ¿verdad? Mire, pues de que le gusta. El que le gusta a usted. Bye. Y de ahí, el social inbox, ¿verdad? El social inbox es que usted ya le manda ofertas especiales solo a esa audiencia. Esa audiencia se vuelve una audiencia cautiva. ¿Qué pasa? Usted, ¿verdad? A esa personita especial que ya desde extraños, que lo visitó, que hicieron todo el cortejo, y al final llegaron a donde llegaron, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, a esa personita, usted simplemente ya le reserva horas especiales, ya pues le hace, le cede tiempo, ¿verdad? Tiempo especial. Le da, pues, presente, ¿verdad? Salen a comer, ¿verdad? Ya hay un lugar especial de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? De repente, ¿verdad? Esa persona, ay, es que yo estoy enamorada de tu lado. Ay, es que es bien atento. Ay, es que es bien detallista. Ay, es que viene a traerme al trabajo, ¿verdad? Y me va a dejar a la casa. Ay, es que, no sé, ¿verdad? Cualquier tipo de atención que puedan tener. Y, ay, es que me mandó una notita, ¿verdad? Un mensaje. Desde tempranito me pone emoticos. Que me manda memes que dicen que qué bonito mi día. Que me da, me manda florcitas y muñequitos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí usted se vuelve promotora, ¿verdad? Promotora. Y él también promotor. Porque de repente usted, la niña, empieza a cocinarle. Le empieza a llevar detallitos. Le empieza a llevar ositos. Que tal vez usted pensó eran ridículos. Pero en esa ocasión, qué lindo. La tazita sublimada. Por ahí, ¿verdad? Ojo. Francisco. Este, la tazita sublimada, ¿verdad? Que ya va a aparecer, este, aprovechando, ¿verdad? La Barbie, ¿verdad? Aquella me dijo que quería ir a Barbie. Le voy a llevar, le voy a llevar la camiseta con la taza sublimada de Barbie. Algo así, ¿verdad? Cositas que tal vez usted no le andaba regalando a medio mundo. Pero bueno. Pero en ese momento sí lo hace. Entonces, así es la relación que tenemos con nuestros clientes. Así es la relación, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esos clientes se enojan? ¿Qué pasa cuando yo le salgo con una mala pasada a ese cliente? Que le hice algo, ¿verdad? Que no me gustó. Que no me pareció, ¿verdad? Que no actuó como siempre me trata. Primero, me decepciona. Me decepciona, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Pues ya se rompió el encanto, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que haya cosas fabuladas. De verdad, ya tiene un pelo en la sopa. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Y de ahí qué pasa? Bueno, empieza como la desconfianza, ¿verdad? ¿Será que me va a volver a salir igual que la vez pasada, ¿verdad? Que no me funcionó o que no me salió. O que me cobraron doble. O que yo quería este color y me dieron el otro. Empieza, ¿verdad? La decepción. Empieza usted. Ella es mi cliente. Pero de ahí, ¿qué pasa? Todo eso, mire. Empezamos un color amarillito así como tenue. Y ahí llegamos a un amarillo superencendido. Pues va de regreso. Va de regreso. O sea, usted ya no confía en esa persona. Ya no le cree mucho, ¿verdad? Por más que le presenta lo mejor que tiene, a usted ya no le interesa. Y de repente, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Aparece otra persona. Posiblemente, ¿verdad? Sus intereses ya no sean esa misma persona. Porque usted cree que ya, pues, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó el encanto. Ya pasó el enamoramiento. Porque quizás la perdona la regó. Se descuidó. Ya no le dedicó el tiempo. Ya no le da lo mejor, ¿verdad? Sino que a veces allá, si se acuerda, le mando un mensajito en la noche. Todo el día ya no. Ya en la mañana ya no. Como dicen, ¿verdad? Como ya consiguió. Entonces, ya son novios. Ya estuvo, ¿verdad? O a veces en los esposos, ¿verdad? O esposas pasa eso, ¿verdad? Que ya con el tiempo ya se les olvidó. Se les olvidó aquello, ¿verdad? Entonces, ya no es aquel todos los días, ¿verdad? Sino que si se acuerda, ¿verdad? O si... Entonces, ¿qué pasa? De repente, aparece el primer mal recuerdo. La experiencia mala. A donde tal vez ya no llegan a lo mismo, ¿verdad? Y empiezan esos comentarios en redes. De esto me pasó y no me gustó. Y media vez usted perdió la confianza, difícilmente va a hacer que ese cliente vuelva. Así, definitivamente. No lo va a convencer. A ver, como dicen, usted le va a poder regalar hasta si le salió malo el televisor, ¿verdad? O la refrigeradora. Yo vi un comentario de una persona de Simán que pidió una refri y la refri se le venía saliendo el gas. Imagínese, una refri nueva. Y la chiqui decía, la señora, ¿verdad? Una pareja joven, al parecer era su primer refrigeradora recién casados. Y qué pasó, no tenían refri. Y eso es importantísimo. Una casa, pues, de los enseres más importantes, la refri, la cocina, la cama, ¿verdad? Prácticamente es lo que hay que tener cuando uno se casa. Son las tres cosas más importantes, la refri, la cocina y la cama, ¿verdad? Y sí se puede un tele, ¿verdad? Pero realmente hizo un comentario súper mal y puso toda la historia de decepción. Así como cuando usted refleja la historia de decepción, cuando la encontró con otra, ¿verdad? O cuando usted se dio cuenta que ella no era lo que usted pensaba, ¿verdad? O se supo que usted tenía otro. ¿Qué pasa? Empieza a haber esos memes de despecho, ¿verdad? Empieza a haber ese montón de, lastimosamente, ¿verdad? Mucha gente tiene esa mala costumbre que publica en sus redes su vida personal. Y todo mundo se da cuenta, ¿verdad? Publican el anillo, publican todito, todito. Y de repente, cuando ya no está todo eso, la gente se da cuenta. Ah, ya terminó, ¿verdad? Porque ya no dice paso por paso como que fuera reality, ¿verdad? Como que fuera reality el asunto. Realmente eso no es saludable, ¿verdad? Entonces, así le sacan los trapos a las marcas. Así empieza usted a ver comentarios, ¿verdad? De cuando, por ejemplo, la dona para un septiembre, a lo mejor no hace cuántos años, le sacaron que traía una cucaracha. A veces dicen, ah, no, está alterada la foto. A veces así, pero ¿y qué pasó? Era, aparte que usted tiene que luchar con el cliente, que no le vaya a pasar nada, que todo le salga bien para que no hable. A veces usted hasta le regala un montón de cosas con tal de mantenerlo contento, ¿verdad? Con tal de que no se vaya descontento. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte la competencia, que lastimosamente en este país se maneja bastante, ¿verdad? No sé si usted se acuerda, hace como unos 10 años, por ahí, ¿verdad? Porque ya este señor ya va a cumplir 4 años, ya casi 5. Entonces, cuando estaba ese pleito entre arena y el FMLN, ¿verdad? Empezaba la campaña política, todo empezaba normal. Y de repente se empezaban a tirar los platos rotos. Se empezaban como que eran señoras de mercado, tirarse los tomates y los pepinos. Y aparecían esos anuncios con videos, ¿verdad? Sacándose los trapos al sol, ¿verdad? De que unos les decían a los otros guerrilleros, ¿verdad? Que mataron, que no sé qué. Y los del otro lado les decían que habían robado, que eran unos aquí, que eran unos allá. O sea, eso era toda la vida. Y se pasó cuántos años. Los 20 años de arena más los días del FMLN son 30 años. Imagínense, 30 años de estar viendo eso. O sea, tiene que luchar con la competencia, ¿verdad? Y eso hasta la señora del mercado lo tiene. O sea, se ponen sus cositas ahí bien bonitas con hojas de huerta, ¿verdad? Hasta les echan, las limpian con aceite, un poquito de aceite. Les ponen para que la fruta brille, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entre ellas tienen un acuerdo. Si usted como cliente se va al puesto de la otra, no tienen que decir nada. No pueden decirse nada. Varias sesiones se respetan, ¿verdad? ¿Por qué decisión del cliente? ¿Qué va a hacer? Si usted, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas veces, le digo, lo más difícil en la vida es saber perder. ¿Qué pasa si de repente yo veo que, ni modo, la regué? Y veo que tal vez mi pareja o se fue con otra persona que realmente, pues vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. En muchos sentidos, pues, o tal vez, quizás no nos queremos reconocer nosotros mismos que tal vez nosotros no hicimos el mayor esfuerzo, ¿verdad? O quizás no... Ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues, ni modo. Hay que saber aceptar, saber reconocer errores y saber mejorarlo. Entonces, ahí es lo mismo en la campaña. Mira. Extraño. Visita. La primera visita, ¿verdad? Tal vez usted no es muy asiduo, ¿verdad? Solamente entró una o dos. Por eso es la primera impresión. ¿Qué pasa si usted en esa primera impresión ocupó Snapchat con los filtros, ¿verdad? Y, chico, usted se veía, guau, ¿verdad? Que no era nada la catiferia, la persuya. Pero, de repente, ¿qué pasó? Cuando ya se conocieron de verdad en el lead, se dio cuenta el tipo, ¿verdad? Que usted usó filtros y que no era esa cosa, no era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cae. La promesa de venta no es lo que le prometieron. Cuando llegó el artículo, ¿verdad? Usted estaba en el marketplace ofreciendo al montón de cosas. Ahí le ponen hoy, hay un ocupado que dice imagen de referencia. Entonces, yo no confío en ese producto porque me están poniendo una foto que no es. Tiene que poner la foto real del producto. Tampoco le va a poner el vestido. Hay unas que solo ponen el vestido ahí en la cama, toda aturrada, horrible. Y esas, salen horribles esas piezas. O sea, yo me pongo a pesar y como piensan, como no tienen foto bonita, ¿verdad? O no saben tomar foto, o no saben ocupar los filtros de Instagram ni nada de eso, sale el vestido todo aturrado. Sale feo, horrible. Lo ponen encima de la cama, que es lo más triste. O en el gancho todo aturrado. Horrible, o sea, horrible. Entonces, no. Tiene que tomar buenas fotos. Aprenda. Aprenda. Hay montones de trucos donde usted, sin ser el gran fotógrafo, puede hacer. Así que, esa es la decepción que usted le causa. Como que usted se puso filtros en Snapchat y se ve como la Taylor Swift. Y a la hora y a la hora, puchita, nada que ver, no nos sale para nada. Pero ni siquiera a la Luciana Sandoval se parece. Nada. O sea, el tipo pobrecito, decepcionado, ¿verdad? Tremendamente. Igual ella, ¿verdad? Cuando lo vio, ni que puchita, ya se veía, tenía buen lego, ¿verdad? Pero a la hora que lo vio, nada que ver. Entonces, ahí es la decepción. La gran decepción. Es la decepción que nos pegamos también con los productos. Que Gran Plante, ¿verdad? Elabora. La loción chafa, ¿verdad? Que no era original. Que no era original. Simplemente que solo quisieron el dinero. Todo eso, ¿verdad? Se da. Entonces, ahí tenemos el concepto. ¿Qué es el Inbound Marketing? Es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil. O sea, si yo quiero atraer, ¿verdad? Yo voy a mostrar algo que realmente valga la pena. O que yo sepa que puede interesar. Entonces, que sea relevante. Y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Si yo tengo una calle en la cual hay ocho pupuserías y todas venden. No es porque el salvadoreño sea adicto a las pupusas, ¿verdad? Yo sé, todo el mundo come pupusas. Pero alguna tiene un distintivo especial cada una para poder vender. Entonces, los clientes potenciales van a encontrar a su negocio, su empresa a través de distintos canales como blogs, motores, de búsquedas y redes sociales. Por eso es tan importante tener una buena página indexada. Para que donde sea que lleguen, toda la vida sea la misma respuesta. Para que cuando usted tenga hambre, su respuesta siempre sea pollo campero o hamburguesa. Que no se le ocurra ir a comprar otra cosa que no sea eso. Que siempre le compre a ellos. Ahí están toda la vida, toda la vida. Dándole y dándole y dándole y dándole. A las once, once y media empiezan a aparecer los mensajitos del pedido. Ya empieza a aparecer Wendy, empieza a aparecer el pollo, el China Walk. Mañana es martes, ¿verdad? Empieza el dos por uno. Tanto se lo machacan, ¿verdad? Que el reptiliano, vuelvo al reptiliano, ¿verdad? Es como cuando usted le dice al niño, mamá. Y el niño se queda, mamá. Mamá. Acuérdese. Algo que usted hace veintiún veces seguidas es un hábito. Y si esa señora pasa día, tarde y noche restregándole al niño, mamá, 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 mamá. A menos que el niño tenga una discapacidad. A menos que el niño, pues, no responda a los, a los, eso se llama una estimulación, ¿verdad? Usted estimula. Por eso es que cuando tendemos desgraciadamente a los niñitos que son sordos, ¿verdad? Todo lo que la mamá obliga al niño a hablar, a que le dio la huacalchía, a que le hizo mil remedios caseros, ¿verdad? O sea, que las mamás hacen o las abuelitas, es el tiempo valioso que se pierde, porque cuando esos niños llegan al centro de audición y lenguaje, ya un niño que tiene seis meses en el centro de audición y lenguaje, es valioso tiempo que se pierde. Porque ellos ya su etapa cognitiva ya, ya la retrasaron. Los primeros seis meses pasan muchas cosas importantes que un niño sordo debe aprender en una escuela especializada. O sea, pero si eso no es así, entonces usted se le empieza a clavar, ahí empieza, mira como esponjita, a grabar los conceptos que empieza a absorber en su primer entorno. O sea, cuando llega el kinder, más conceptos, más conceptos y más conceptos. Ahí es donde se empiezan a formar sus estándares de vida. Donde usted agarra sus patrones de conducta, sus formas de reaccionar ante el entorno. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si en mi casa todos los sábados comen tamales y los domingos comen pupusas, y lo he hecho por más de diez años, ¿qué cree usted que me van a dar ganas de comer los sábados? Tamales, ¿verdad? Y si no hay, triste, ¿verdad? Y el domingo pupusas, como sea, yo he entrado en el relampague, todo el mundo sabe tradición, ¿verdad? En El Salvador, que el domingo pupusas, vamos a hacer. Bye. Entonces, motores, distintos canales como blogs, ¿verdad? Motores de búsqueda de redes sociales. Todo eso, ¿verdad? Usted lo tiene que atiburrar, casi que plagar de su producto. Plagar, así, completamente. A que la gente sueñe, duerma, se bañe, vaya al trabajo, oyendo su publicidad. Es como este número, mire. Cuando la Pizza Hut sacó su número de delivery, ¿verdad? Cuando todavía no existía el primer dos, empezaba esa cancioncita. Dos, cinco, siete, 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 dos, cinco, siete, siete, siete. ¿Quién? ¿Quién no se grabó esa canción en la mente? Digan. Tal vez usted es malo por los números, ¿verdad? Hay mucha gente que le dicen el número y no se le queda nada. Pero esa cancioncita sí se le quedó. A un montón de gente se le quedó. Bueno, entonces tenemos las cuatro etapas. Vamos a verlas así un poquito más en detalle, ¿verdad? Primero, atracción, ¿verdad? Son desconocidos y después son visitas. De repente usted, ¿verdad? Como a veces alguna amiga mía me dice, mira, me dice, esa persona con la que te casas algún día o haces algo, me lo dijeron hace como un montón de tiempo, me dijo una niña, es un hombre que vos no sabes de dónde apareció, me dice. O sea, y que de repente ahí está como pegoste, me dice, que no se te quita ni a sol ni a sombra. Ajá. Y que empieza, ¿verdad? Que salimos, que son las atenciones y cosas y dice cosas y así. Entonces, ahí vea un visitante, una persona, ¿verdad? Que saber qué onda, ¿verdad? Pero ahí está día, tarde y noche. Entonces, atraer, ¿qué significa? No es que todos los usuarios, no es que usted va a tirar a la garduña chinchita lepate. No. Eso ahí va a perder el tiempo porque entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una, una, una por gusto, ¿verdad? Va a gastar por gusto. Usted tiene que centrarse en atraer a quienes hay más posibilidades de convertirse en oportunidad de venta y finalmente clientes satisfechos. O sea, usted no le va a ir a tirar a la muchacha más bonita, ¿verdad? La de pistola, la del carro, la que huele rico, la que solo vestidos caros y que solo viajada. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a andar detrás de ella, ¿verdad? O sea, bueno, si usted tiene ese estándar, pues ahí dele, ¿verdad? A saber, tal vez le pega, ¿verdad? Bien dicen que todos tienen su Belinda. Todos conocen a su Belinda, ¿verdad? Porque la Belinda es solo hombres horribles. Dicen, ¿verdad? Que nadie, ningún caballero pierde la oportunidad de tener a su Belinda, dicen. Entonces, viene usted, ¿verdad? No, usted le va a tirar realmente lo que sabe que realmente le va a... No es que usted tenga baja autoestima, caballero. No, pero usted sabe que... ¿Cómo, verdad? De repente va a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, para llamar la atención de los clientes adecuados, debe ofrecerle contenido relevante. ¿Verdad? En el momento adecuado. Es decir, cuando están buscando ese contenido. Publicación de blogs. A veces la gente dice, ¿qué es un blog? ¿Quién lo va a andar leyendo? ¿Quién no se tiene? Pues no, fíjese. En el Inbound Marketing comienza con el contenido. Si usted tiene un buen contenido en el cual publica artículos interesantes y realmente los contenidos de informática, mucha gente lo busca. También chambres, ¿verdad? De las farándulas. O cuestiones muy específicas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un target muy específico. El blog es la mejor manera de traer visitantes a nuestro sitio web para que los clientes potenciales adecuados puedan encontrarnos. Debemos crear un contenido educativo. Educativo. Si usted tiene una nueva tinta, ¿verdad? Una tinta que no es tóxica para sublimar. Ah, usted eso, mire, con bomba y platillo. Póngalo ahí con el montón de colorcito bien chivo, ¿verdad? Tengo una tinta que no es tóxica, ¿verdad? Si usted tiene algo especial, ¿verdad? O sea, que todo mundo, que nadie más tiene, sáquelo, ¿verdad? Sáquelo. Que se dirique específicamente a ellos y responda a sus preguntas. O sea, si a mi cliente le interesa las tintas sublimadas y anda buscando las tanzas sublimadas, ok, mi cliente tiene que saber que yo tengo una tinta especial que no es tóxica, que no ocupa plastisol, por ejemplo, para las camisas sublimadas. Estrategia de contenido. Los clientes inician un proceso de compra online a través de una búsqueda con el fin de obtener respuestas a sus preguntas. Pregúntese usted, estoy respondiendo las preguntas de mi cliente. Por eso es que en el Facebook ahí le da oportunidad de poner preguntas prepopuladas, así sea. Usted, si siempre la gente le pregunta, ¿tiene domicilio? ¿Cuánto cuesta? Póngale la otra pregunta, si tiene talla, vaya, si vende ropa, ¿verdad? ¿Qué tallas tiene? Algo así. O si distribuye, ¿cuánto cobra el domicilio fuera de San Salvador, por ejemplo? Esa es otra pregunta. Entonces usted, si siempre le preguntan lo mismo, usted la va a poner con preguntas frecuentes para que la gente ya tenga la sugerencia de hacer esa pregunta. Y usted más rápido contestar, ¿verdad? Porque hay gente que no sabe qué pregunta o cómo preguntar. Gente que es bien tímida para hablar, aunque sea en el chat. Vaya, entonces, ¿verdad? Usted va a responder a todo eso. Va a venir, ¿verdad? Y por eso, primero le van a preguntar. Es lo primero que hace el cliente, empezarle a preguntar. Por ejemplo, las de las computadoras. Mira, ¿y qué procesador tiene? Mira, ¿y la pantalla de cuánto? ¿Y la memoria RAM? Y no sé qué. Y todo lo que le preguntan los de las computadoras, ¿verdad? Son preguntas técnicas. Usted no le va a decir, no sé. Claro que tiene que saber. Si usted lo vende, tiene que saber. Mándame fotos. Va, aquí están. Ajá. Y tiene Windows. Y tiene Office. Todas esas preguntas hacen. Entonces, ¿para qué? Usted ponga, miren sus mensajes. Hay mucha gente que por más que usted le ponga letras grandes, no lo va a leer. Que ahí mismo dice, ¿verdad? Es mentira, no lo lee. Entonces, se lo va a tener que volver a repetir como que es niño, ¿verdad? Pero usted no le va a decir, duundo, que no le es. No, no. Usted no va a ser así. Va a ser lo que es como un chobús. Para eso estamos, ¿verdad? La computadora cuenta con tal cosa. ¿Ok? Entonces, usted tiene que ocupar un lenguaje, ¿verdad? Como que es un niño al que usted está consintiendo, ¿verdad? Mimando. Para ello, puede mejorar su presencia con herramientas que le ayuden a definir, implementar su estrategia de contenido. Para eso existe el Facebook, el meta. Famoso meta que vimos hace la primera semana. Va, entonces, redes sociales. El contenido de calidad es uno de los aspectos fundamentales de una estrategia. La inbound. Inbound, imagínese que usted está con una caña de pescar y la tira, ¿verdad? Al mar, ¿verdad? Al río, donde se esté pescando. Eso es el inbound. Y usted está, mire, atrayendo a los pescaditos. Y pone el gusanito, el gusanito más atractivo para que los pescados lleguen más rápido. Y el más grande, si es posible, ¿verdad? El que tenga más hambre. Entonces, las redes son buenos gusanitos, mire, porque esas redes son eficaces. Le permite compartir información valiosa. Ahí pone un video, pone una foto, no mucha palabrita. Y mire, chup, ahí cayó directo a su celular. Interactuar con los prospectos y hacer que su marca sea más humana. ¿Por qué más humana? Porque yo tengo la posibilidad de interactuar. O sea, cuando contesto, tengo una comunicación, un contacto. No es como antes, ¿verdad? Que usted tiraba el montón de panfletos. Y a saber, ahí dejaba el display con el montón de brochures. A saber, ¿verdad? Si lo leyó, lo leyó. Si lo leyó y lo tiró a la basura o qué, ¿verdad? No, ahora ya hay un contacto. Identifiquen las redes sociales más populares entre sus compradores. Ideales y mejor la interacción con ellos en estas plataformas. Lo veíamos en la primera clase, ¿verdad? ¿Dónde está más mi comprador, mi cliente? Si es más joven, en Instagram. Si es alguien que mi producto necesita video, ok, me voy a ir a TikTok. Pero ya sé que tengo que estar enclavizado que todos los días. Literalmente tengo que estar publicando algo nuevo. Porque es un contenido adictivo. Y si a la gente le gusta, va a pedir más y más y más y más. Bueno, segunda etapa, ¿verdad? Ya vimos a esa persona extraño, extraña, que nos llamó de lejos, ¿verdad? Nos gusta, nos atrae, queremos conocer, ¿verdad? No se nos quitó de la mente, nos pareció, pasó de largo. Y qué rico solución, qué rico su perfume. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, yo le voy a realizar una visita. Voy a hacer que esa persona, ya los pecaditos que están rondando, ¿verdad? Hubo uno o dos, ¿verdad? Que ya llegaron bien cerca de ese gusanito. Bien cerca. Entonces, ¿qué va a haber? Ah, hay oportunidades que pueda yo hacer que lo muerdan y poder yo cazar uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Convertir. Una vez que he logrado atraer visitantes a mi sitio web, el próximo paso es convertirlos en oportunidades de venta. Ojo, sitio web, ¿verdad? No estoy diciendo mi página de Facebook. En la página de Facebook debe existir, ahí hay un botón que dice sitio web. En info, ahí hay una página web. Si no es que usted la puso en el banner o en lo primero, escríbelos, tal parte. Aquí están nuestros productos. Quiere ver nuestros productos. No va a hacer que el cliente vaya a su galería de fotos porque no todo mundo tiene ese tiempo. Para eso está el sitio web, ¿verdad? Para eso está la página web. Entonces, usted tiene que iniciar una conversación de manera que mejor se adapta a ello. Por ejemplo, mensajito, vea. Ahí está el Facebook Messenger. Hay mucha gente que le gusta chatear por ahí. Y hay otra que le pone un botoncito, que le pone el WhatsApp. Y que ahí le dice el mismo Facebook. Cuando usted está configurando el anuncio, le da chance de poner el WhatsApp. Y que solo le ponga el número al WhatsApp que le va a caer ese mensaje de esa persona. Cuando ya está en contacto con ese visitante, ¿verdad? Cuando ya la chica ya le dio el WhatsApp. Cuando ya le está mandando mensajito. Y ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ajá. ¿Quién sos, verdad? Ah, yo soy aquel que no queda la 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 y el que empieza. Bueno, debe responder a todas sus preguntas. Ninguna debe de quedar en visto. Ni mucho menos que le escribió hoy a las ocho de la noche. De verdad, yo no sé por qué los de Marketplace ponen disponibilidad, ¿verdad? O si es justo un poquito más inteligente, póngale horario de atención. Nadie le va a estar para que usted no esté contestando mensajes a las nueve de la noche. De verdad, que al fulano se le ocurrió preguntar. Sino que horario de atención. Y si es mejor todavía que hay un robot que ahí solito le contesta. Gracias por tu mensaje. En estos momentos no estamos en nuestros horarios de atención. Siempre hágalo en tono personalizado. O sea, usted nunca le eche la culpa al usuario. Jamás. Porque eso lo va a hacer que lo ahuyente. Eso usted siempre. Mira, yo soy el que no tengo abiertas mis oficinas. Pero mañana, con todo gusto, a primera hora, alguien te va a contactar para solventar tus dudas o tu pedido. Mire. ¿Qué más? Pues, o sea, no es que no lo quiera atender, sino que simplemente hay un horario de trabajo. Pues hay un horario de atención. Pero si usted no pone que a las seis de la tarde ya cerró. ¿Qué va a pasar? Ahí va a tener esa gente. Mire. Dándole toda la noche y mañana, al día siguiente, va a encontrar la pila de mensajes de toda la gente que ha querido hacerlo, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, tiene que responder a todas esas preguntas. ¿Le compren o no le compren? ¿Verdad? Y ofrecerles un contenido que sea relevante y valioso para cada uno ser su buyer persona. Ya vimos que es el buyer persona, ¿verdad? Y continuar con esa comunicación. Ese enamoramiento, ¿verdad? Ese como que todos los días, ¿verdad? Hoy le dije hola, mañana le dije hoy, ¿cómo estás? Y así sucesivamente es que se pegan esas grandes platicadas en la noche. ¿Verdad? Que uno pasa horas y horas chateando con esa persona. Bueno. Formularios. Para que los visitantes se conviertan en una ciudad de venta, debe completar un formulario y enviar sus datos. Optimize su formulario para hacer que este paso del proceso de conversión sea lo más fácil posible. Ahora yo le agregaría otra cosa. Encuesta rápida en Instagram. Hay un filtro, hay una herramienta en Instagram en la que usted le puede poner like si tal cosa. Corazoncito si tal cosa. En no sé qué, todo lo que tiene like le ponen para hacer esas encuestas. Así usted ve cuánta gente está. La cosa es que usted genere contenido, genere movimiento en esa página para que la gente vea movimiento. ¿Qué tal si usted llega a un restaurante y ve que todo solo y usted es el único cliente? No mucho, ¿verdad? Uy, chica, aquí casi nadie viene. Quizá no es bueno, ¿verdad? En cambio, si usted ve que la gente ahí está interactuando y que han puesto mensajes. Ah, aquí la gente sí. Hay algo, ¿verdad? Aquí. Ajá. Entonces, también puede hacer reuniones para obtener nuevos negocios. Hay los famosos live, ¿verdad? Mostrando, ¿verdad? Miren, estamos lanzando nuestro nuevo diseño, ¿verdad? Nuestra nueva línea de productos, ¿verdad? Estamos aquí desde las instalaciones de no sé qué y hasta se entrevista. No tiene que ser largo, cinco minutos, tres minutos, lo más. En este momento, ¿verdad? Sí, entonces ahí va a ver que la gente se está conectando. Eso sí, que antes de eso usted haga bulla, ¿verdad? Que lo va a hacer. Vaya. Entonces, todas esas son oportunidades de venta porque está mostrando productos. Entonces, la gente, ah, mira qué chivo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahí usted, ah, es pendiente, ¿verdad? De los mensajes en el momento. Ah, y les contesta en vivo, ¿verdad? Para que vean que están, que hay una interacción real en tiempo real. Entonces, usted ofrezca sus prospectos de una manera simple y eficaz de programa reuniones. No le dé tanta vuelta, ¿verdad? Sino que, mire, esta es la tasa, tiene esto y vale tanto. Punto. Eso es todo lo que le interesa al cliente. Entonces, su calendario, el planning, el media planner famoso, ¿verdad? El calendario, siempre lo va a tener con algo. El lunes voy a hacer un live. El martes voy a mandar la promoción. El miércoles va a ser de dos por uno. El jueves va a ser de que solo las que se llamen, por ejemplo, el Uber sacó esa, ¿verdad? Que todas las que se empezaran el nombre con C o todos los que se empezaran con C, ese día era de cuento gratis. No sé si se acuerda de eso, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, esto le va a dedicar más tiempo a aumentar la productividad de su web. O sea, la cosa es que la gente esté ahí pendiente. ¿Y hoy qué va a sacar? Bueno, presente, se interactúe y obtenga un nuevo cliente. Así lo van a conocer. Pero si usted solo tiene encajonada en la mercadería o solo en el local o a saber a dónde la tiene y está esperando que la gente le llegue a tocar la puerta, ahí va a estar, ¿verdad? Ahí se va a estar. Si las pupuseras estuvieran esperando eso, ¿verdad? No tuvieran deliveries. Y esos deliveries de las pupusas los domingos pasan como locos. Bueno, yo conozco un montón de pupuserías que los lunes descansan. Porque el domingo terminan muertes a gente. Pero así, muerta de cansancio. Como no tiene idea. Empiezan desde súper temprano. A las 4 de la tarde ya muchas pupuserías ya tienen 10 pedidos. Es terrible el domingo. Yo no sé, pero bueno. Bueno, entonces, mensaje. Comérselo con los visitantes del sitio. ¿Verdad? O sea, no es que vi los clientes que me deben el que yo les haga mi producto. No, no los vea como que allá los clientes y usted el codiciado producto. Jamás. Nunca los vea así, ¿verdad? Siempre trátelos con amabilidad, con humildad. ¿Verdad? Siempre. Nunca desprecie un cliente. Nunca. Se atiende lo mismo al que llegue en camioneta que al que llegue en bus. Lo mismo. O sea, es un cliente. Entonces, usted haga conversaciones por chat, ¿verdad? Que sean una cosa natural. Natural, ¿verdad? Que no se sienta cada vez que usted solo vender quiere. Tiene que cerrar negocios con esa herramienta de chat. Esa herramienta. Y, mire, yo he comprado tantas cosas en el marketplace. Y he vendido bastantes. ¿Verdad? De bastantes precios. Entonces, ¿verdad? Funciona, ¿verdad? Y lo bueno es que hay gratis. Entonces, específicamente para los equipos de venta es un arma bastante grande. De hecho, los grandes almacenes así hacen. Miren, almacenes tropijas así hacen. En el Facebook. Ahí pone, miren. Ahí tiene las motos, los, todas las, ¿verdad? Y cuando usted ahí le pone y contátenos por nuestro canal en WhatsApp. Ya no le pone llame por teléfono o llegue a la tienda. No, ahí se le fue el cliente. Le ponen el catálogo. ¿Queréis descargarte todo el catálogo? Aquí está. Y chum. Cuando usted le da clic, le sale el WhatsApp web en el momento. Y en el momento le contesta un robot. O si no es que le sale un, tienen horarios, ¿verdad? Horarios distintos de las, de las personas que están chateando, ¿verdad? Entonces, este, viene y le dice la herramienta mensaje, ¿verdad? Les ayuda a los representantes de ventas a ponerse en contacto con las personas adecuadas en el momento que en que estas muestran mayor interés. Cuando sale la promoción, ¿verdad? Cuando está ahí en esa efervescencia de pescaditos, ¿verdad? Ahí tiene que usted que ir a tirar el anzuelo, ¿verdad? Para ir a agarrar las redes, el montón de, de pescaditos. Bueno, el CRM, Customer Relations Management, es un, la vez pasada les había pasado a Salesforce. Y no me acuerdo cuál es el otro, ¿verdad? El HubSpot, ¿verdad? HubSpot, que también es famoso. Bueno, el CRM, ¿verdad? O sea, hagan un seguimiento de las oportunidades de venta que convierte en su CRM. Ahí le ofrecen herramientas para que usted tenga customizado a su cliente, perfilado, en todo sentido. ¿Verdad? Es una, ahí puede tener su base de datos centralizada. Una base de contacto centralizada. ¿Qué hacen ustedes? No sé si han visto cuando lo contratan a los vendedores. Si ese vendedor lleva su cartera de clientes, es más solicitado. ¿Por qué? Porque, ah, ya trae clientes, ya trae gente que ellos han interactuado con, ¿verdad? Ya se conocen. Entonces, aquella persona, ah, mire, güey, antes vendía tal cosa, pero hoy le traigo esto. ¿Entonces qué pasa? No es que hay vendedoras que la empresa le da la base de datos. Y hay vendedores que ellos propios trabajan con su base de datos. Ya que los conoce tanta gente, ya todo eso ya se lo pueden. Entonces, eso le va a ayudar a comprender interacciones que tuvo con sus contactos y a optimizar sus futuras interacciones para traer, convertir, cerrar y deleitar a sus clientes ideales de una manera más efectiva. Ajá, me compró el año pasado para el Día de la Madre. ¿Qué me compró? Una lavadora. Ah, pues lavadora ya tiene, ¿verdad? Ya no va a comprar posiblemente. Entonces, ¿qué le ofrece? O la secadora. O la refri. O la máquina de cocer. O la cocina, ¿verdad? Para empezarle a armar su línea blanca, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que yo tengo que ver, ¿verdad? Que si me compró, pues, según el ciclo de vida, ¿verdad? De los, incluso los bancos hacen eso. O sea, ah, tiene una tarjeta. Ah, saca un préstamo. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo paga? ¿Paga contado? Ah, bueno, entonces voy y le voy a ofrecer otra cosa, ¿verdad? Ya los tengo así como que, en buen salvadoreño, los tengo bien, bien medido, ¿verdad? Bien medidos. Pero si yo no estoy viendo esa información, ¿verdad? De cómo se están comportando los clientes, no estoy en nada, ¿verdad? Porque el cliente es como que allá. Cuando lo veo, me acuerdo, ¿verdad? Como que usted cuando aparece esa persona, solo ese momento le aborta, ¿verdad? Y le gusta, ¿no? Usted le pide el celular, le pide el WhatsApp para saber en qué momento puede, puede ver la mamá, ¿verdad? Hablarle más y así sucesivamente, ¿verdad? Y averigua gustos, qué le gusta comer, cosas así, ¿verdad? Porque quiere interactuar más. Definitivamente, bueno, cerrar tercer paso, oportunidad de venta, ya son clientes, ¿verdad? Y ya cerramos, ahí ya, clic, ¿verdad? Tarjetazos. Ahí ya dieron la tarjeta, ahí ya están dando el código de seguridad de tarjeta. Ya le dan, ya pasaron por el enamoramiento, ya los atraje, ya les di la información, ya contesté preguntas, ya les hice, ya les bailé, ¿verdad? Ya todo, ya, ya, ahí ya, convencido, convencido, ya me van a dar su tarjeta. Bueno, ¿cómo cierro la venta? Voy por el camino correcto. Ya capté el visitante correcto. O sea, no todo, ¿verdad? No todo mundo, sino que ya llegó el pescadito que de verdad tiene que morder el anzuelo. Y lo he convertido en oportunidad de venta calificada. O sea, el tipo de cliente que yo quiero que llegara, llegó, ¿verdad? Que ahora necesita transformar al cliente. ¿Cuál es el método eficaz para lograrlo? Pues usar herramientas de venta disponibles en esta etapa para asegurarse que las oportunidades de venta van a ser cerradas correctamente en el momento adecuado de una manera más fácil y rápida. Le voy a salir al cliente con un proceso de 10 páginas, ¿verdad? Para llegar al clic final, como hace a Yanka. Por Dios, ¿verdad? Comprar un boleto es engorrosísimo ahora con este montón de restricciones que ponen, que el asiento, que si las maletas, que si los seguros de viaje. Eso es una completa suplicio, ¿verdad? Entonces usted tiene que en la menor cantidad de clics que lleguen a felicidades, ¿verdad? Mañana o hoy o en breve te contactará alguien para decirte cuánto te van a entregar pedido. Si yo quiero algo y me urge, no voy a estar esperando que en cinco días llegue, ¿verdad? Sino que ya, ¿verdad? Bueno, y aparte que entre más páginas usted le dé para el clic, más difícil entenderlo. Hay mucha gente que se enreda en eso que es la tecnología, la broma, ¿verdad? Entonces usted le tiene que hacer el proceso fácil, fácil, fácil. No llenar que llene el puño de formulario, ¿verdad? Ay, no, vea. Como esas plazas de trabajo, ¿verdad? Esos lugares de contratación que, por Dios, son, le piden hasta la magnífica uno, ¿verdad? Para ni siquiera le dicen que sí ni que no. Triste, ¿verdad? Y nosotros en eso somos clientes, fíjese, pareciera que no. Pero sí, ellos lo hacen ver como que ellos son los dueños de todo y que nosotros somos los que rogamos, ¿verdad? Los limoneros que les estamos pidiendo, pero realmente nosotros somos clientes, realmente. Bueno, gestión del pipeline, ¿qué es el pipeline? Es el flujo, el flujo de venta, ¿verdad? Desde que empieza, sigue, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar qué fuerzas de marketing están captando las mejores oportunidades de venta? O sea, ¿cómo hago, verdad, para saber si lo que estoy haciendo, la forma en la que yo vendo, ¿verdad? Lo hace. La señora del mercado se dio cuenta, no, es que aquí a todos, cuánta gente no ha escuchado eso, ¿verdad? Que dicen en las noticias, no, es que allá adentro no vendemos, nadie llega. Por eso salgo aquí a la calle, por eso estoy aquí donde pasa la gente. Porque yo allá, en Paja, me han dejado un local allá bien refundido, nadie me busca. Entonces, yo salgo, ¿verdad? Salgo. Si no mandan un montón de niños de que véngase, véngase, ¿verdad? Que atraigan a la gente ya en el pasillo, ¿verdad? Porque, para que llegue. Entonces, el equipo de ventas están convirtiendo efectivamente esas oportunidades de venta en clientes. Usted tiene que estar encima. Si usted no hace todo, ¿verdad? Tiene que estar encima de esas personas. Porque en realidad, a veces ellos son bien. Fíjese que, a veces, ¿verdad? O sea, la gente, cuando usted estimula a su vendedor, ¿verdad? Le dice, vaya, mira, de tantas, si me vendé doce, tanta comisión, ¿verdad? Por eso, ay, usted ahí le pone la zanahoria al conejito, ¿verdad? Para que corra por esa comisión. Pero si usted no le da nada, o la comisión que le da es una miseria, ¿qué le va a interesar al vendedor vender? O sea, es mentira. Es mentira que lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, usted tiene ese pipeline. No solamente se tiene que preocupar por el producto. También se tiene que preocupar por las personas que están a su cargo o cómo se hace el proceso de venta en sí, ¿verdad? Puede ser que el producto sea muy bueno, pero nadie lo está viendo. ¿Verdad? Nadie. O el vendedor no lo vende de la manera adecuada. O sea, digo, pucha, mis pupusas se venden. Mis pupusas son buenas. Pero, ¿qué pasa? No tengo clientes. ¿Sabe qué es lo que hacen las pupuseras? Ponen chicharrón en la plancha. Cuando ven que no mucho, tipo cuatro empiezan con un poquito de chicharrón preparado, ponerlo en la plancha, aquel solito. Mire ese olor, como que fuera pollo campero. Eso es la estrategia del pollo campero también, que usted ese olor lo siente a dos cuadras. Y la gente se desvive, ¿verdad? Por eso. Bueno, nutrición de oportunidad de venta. Cada oportunidad de venta debería nutrirse en función de sus intereses. Y etapa del ciclo de vida. Hay distintas acciones que indican sus preferencias e intereses, como las páginas que visitan. Ahí, acuérdese, le va quedando al informático donde, ah, mira, este usuario vino, entró por la página de contacto. Usted no siempre empieza por la página principal. Hay veces que usted llega a la empresa porque quiere saber dónde están ubicados o en contacto. No empiezan en la página principal, ¿verdad? Entonces, ah, mira, aquí veo que mucha gente busca tus sucursales. ¿Dónde estás? O quieren, o mucha gente te busca por tu WhatsApp web. Usted quiere saber por dónde lo busca más. Ajá. Y el contenido de los documentos informativos que consume. ¿Cuánto le da play a ese video? Oye, en la entrevista no la oyen, ¿verdad? ¿Cuántos likes tiene y todo eso? El proceso de nutrición debe adaptar los mensajes para que sigan siendo relevantes para esta oportunidad y ayuda a que el cierre de nuevos clientes sea mucho más rápido. Cuando usted anda sobre, me entenderá la expresión, ¿verdad? Cuando usted anda sobre, ¿verdad? Usted, usted sabe, vive y melagro de la persona. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hora sale? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Si el domingo va al salón, si el sábado. Se puede todo el mundo vivendi de esa persona o la mayoría. ¿Por qué? Porque le interesa. Le interesa, ¿verdad? Ahí están stalkeando en las redes, ¿verdad? Si tiene o no, con quién sale. Si sale con una, si se ve que tiene fotos o no, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene varios perfiles. No se enganche. Bueno, correo electrónico. ¿Qué haría si un visitante hace clic en una llamada a la acción? Completa una página de destino o descarga, que es la landing page, ¿verdad? O descarga un documento informativo que se descarga su catálogo de productos, ¿verdad? Pero todavía no está listo para convertirse en su cliente. O sea, de todo. XTI hizo de todo, ¿verdad? Le mandó flores, le mandó chocolate, le invitó al concierto Luis Miguel Púchica. Hasta se puso la camisa, la Barbie y la chera aún así no le dice que sí. Está fregado. Entonces, una serie de correos electrónicos, ¿verdad? Con contenido útil. Ahí empieza, ¿verdad? Empieza con la artillería fina, ¿verdad? Corregitos, chiquitos, mensajitos. Con contenido útil. Ah, me dijo tal cosa. Ahí le manda. De lo que sabe que le gusta y relevante podría ayudarle a ganar la confianza de un prospecto y nutrirlo hasta que esté listo para comprar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nuestra amiga la vez pasada amaneció con ganas de comer pancakes? Y de repente aparece por ahí, ¿qué pasa por la San Benito? Y va viendo a Dennis. Dennis es especialista en pancakes, ¿verdad? O sea, si usted no lanza, si no tiene mensaje, ¿verdad? Siempre va a haber una gente que tenga como un clic. Así como con las pupusas, ¿verdad? O sea, hay gente que es de más salvadoreño que no come una vez pupusas a la semana. No es salvadoreño que se respeta, ¿verdad? Entonces, usted sabe que esa persona, pues, ¿verdad? Así como yo les decía, las donas del Mr. Donut así son, ¿verdad? Pusieron en septiembre porque es el mes patrio y se asoció la dona con el septiembre. Todo el mundo desde agosto, finales, nomás pasa la Semana Santa, ahí están, que las donas ya van a aparecer. Ya crearon una campaña de expectativa, ya tienen años, ya no surgió efecto la campaña de la difamación que había en Bucaracha, ¿verdad? En los procesos de salud, de sanidad, que les hicieron, que hasta les cerraron ese mes. Mr. Donut estuvo cerrado, ¿verdad? La gente sigue comiendo donas, señores. No le importa, siguen comiendo donas. ¿Qué le dice eso? Ya está tan posicionado el producto, pues, por más que le digan, usted sigue comiendo donas. O sea, no importa. Bueno, calificación predictiva de oportunidades de venta. La calificación de oportunidades es una excelente forma de abordar el crecimiento de su empresa. Cuando comience a generar más oportunidades de venta, no siempre resulta práctico y conveniente ponerse en contacto con todas ellas. Debe asegurarse de que el departamento de venta capitalice su tiempo con las oportunidades mejor calificadas. Aquella llamada, hay una regla. El pitching, famoso, no sé si ha oído ese término, el pitching. Cuando usted, buenas, buenas, sí, tengo el gusto con fulanito, sí. Ah, mire, que no es que, fíjense que le hablamos de banco o credomatic. Y entonces, fíjense que estábamos viendo que tenemos una promoción que le vamos a agenciar, que donde si usted pone sus recibos, no sé si le han llamado así, ¿verdad? Pero, cuando le llaman, ¿verdad? Que le llaman y le dicen que agencia los recibos y que agencia los recibos con su tarjeta. Dios mío, llaman y llaman y llaman y llaman. Pero cuando usted no es que, fíjense, cinco minutos. Cinco. En cinco minutos, usted no ha hecho que le dé ya el código del anda, del CAES y de todo lo demás, ¿verdad? Y el código del cliente de TIGO, si es posible, o el de Claro, ese cliente ya no le va a dar nada. Téngalo por seguro. Son cinco minutos. Si en esos cinco minutos de esa llamada, usted ve que no le sacó ninguna información, déjelo, déjelo. Mejor siga donde otro cliente. Y ellos tienen configurado ahí en la base de datos quién está o quién no está, o deberían, ¿verdad? Y esa gente lastimosamente trabaja por comisión. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces, cada quien que le dice que sí con los recibos, a veces hasta ni se dan cuenta si al final hacen o no hacen bien las cosas. Y después salen problemas quedando peor con el cliente y haciendo que se enfurezca. Porque ellos solamente él quiere en la comisión. Así son los de las tarjetas también. Lo mismo. Media vez el cliente le dijo en la llamada que sí. Ahí queda grabado porque ahora queda como aceptación legal. En los planes de Claro también así son. Los planes de TIGO también. Ellos le dan una cláusula. Y en esa cláusula le dicen que por favor responda que sí. Si usted le hace, no vale. Si usted le hace, ajá, tampoco. Tiene que oírse un claro, sí. Porque si no, es fraude. Porque le han dado algo que usted no ha aceptado legalmente. Por eso lo obligan a decir que sí. 902. Bueno, se nos acabó la clase, niños. Deleitar, nos hemos quedado en la última etapa. La vamos a ver mañana. Y de ahí resumen. De las cuatro etapas que hemos visto. Acuérdese. Atraer. Convertir. Cerrar. Deleitar. Hay dudas en las primeras tres etapas que hemos visto. O todo va quedando claro, 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 claro. Cómo se va aplicando a la estrategia digital. Chiquis. De momento todo está bien. Entendido, ¿verdad? Con la analogía que les hice de la coma que se llama de la pareja, ¿verdad? Bien entendido. Por el momento claro, nos dice Catherine. A ver. Sí, ¿verdad? Se va comprendiendo. Cómo surge esa atracción y cómo se va acercando, ¿verdad? De forma digital a los clientes y cómo se va haciendo que ellos. Sinceramente, es una publicidad más efectiva que la tradicional. Porque en esta usted llega directo. Y en menos de un minuto. Puede ser que la publicidad salió en un minuto. Mira, Luis Miguel vendió en tres horas. Y anunció como quizá unas tres semanas antes que iba a ser su venta. Bueno, no. Como un mes y medio antes en la cartelera extendió fechas. En 2024. Y ahí ya venía El Salvador. Tres semanas antes de vender, todo el mundo ya tenía fechas. El Salvador no tenía. Dos semanas antes dijo, tal día se van a vender. Así es donde usted empieza a crearle esa ansiedad a la gente. Que cuando ya compra, ya siente que se liberó de ese peso de encima. No sé si le ha pasado eso a usted. Que cuando ya lo compró, ya siente aquella satisfacción, ¿verdad? Ya siente, ay, ya lo tengo, ¿verdad? Es como algo bien subliminal realmente. Es un acoso. Es un acoso psicológico bastante fuerte. Al que lo someten a uno. Que hacen eso, ¿verdad? Que cuando uno lo adquiere, ya se siente hasta en paz, ¿verdad? Y tranquilo. Que ya trae las 40 donas, ¿verdad? Es mucha gente así se ve. Feliz, ¿verdad? Porque estuvo cuatro horas parada esperando las donas. Y realmente no es agradable, pues. Pero lo hacen sentir que es una hazaña lo que ha logrado. ¿Qué le parece? Eso es muy bonito de analizarlo. Pues se lo pongo en mente para que usted analice. Cuando usted logre que ese cliente pase, así como me hicieron a mí, que yo me desvelé comprando esas entradas para Luis Miguel. Me acosté 10 para las 2 de la mañana. Bueno, empezaron 20 a las 12. Y no, me acosté 20 a las 1 de la mañana. A esa hora logré comprar mi entrada. O sea, imagínese. Y sí, yo iba feliz. Y fue feliz que había logrado mi entrada, pues. Bueno, chiquis. 905, si no tenemos preguntas, comentarios, dudas, nos vemos mañana con la última etapa. Y para completar el ciclo del marketing táctico. No se le olvide ese nombre. Táctico. O sea, usted está haciendo su táctica de venta. Táctica. O sea, cuando usted va a conocer a la chica y usted, o el chico, usted saca la artillería y usted planea todo lo que va a hacer. Todo. Cómo lo va a traer, como aquí, como allá. De manera de llegarle, ¿verdad? No es que con todos ocupa la misma. O con todo el mundo hace lo mismo. No es así el asunto. Usted planea todo lo que va a hacer. Piénselo bien, ¿verdad? Porque así es el producto. Así usted tiene que, mire, presentarlo como lo más fabuloso del mundo. Y llegar a ese convencimiento y que el cliente le diga, sí, con ese clic y le dé el tarjetazo. Eso es lo que usted tiene que lograr. Y de ahí, pues, mantenerlo, ¿verdad? No es que solo se casó conmigo y estuvo. No, 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 no. Tiene que una relación de amor para toda la vida. No tiene que consentir, decirle, mira, hoy te tengo de otro sabor, ¿verdad? Me compraste de este, pero hoy te tengo de este. Y así sucesivamente. No puede. Una vez le compró, ya la regó. ¿Por qué? Porque va a querer más. Ese cliente va a querer más y más y más. Pero así va a tener satisfacciones, ¿verdad? Así va a crecer también usted. Bueno, chiquis. Nos despedimos. Gracias y descansen. Nos vemos mañana. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.